De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, en el Estado de México al menos 15 mil trabajadores de más de mil empresas afiliadas a este organismo van a recibir su aguinaldo antes del 20 de diciembre, fecha que establece la Ley Federal del Trabajo para que las empresas cumplan con dicha obligación. En su totalidad están en la posibilidad de entregar los aguinaldos en tiempo y forma, de hecho la gran mayoría ya los entregaron, lo están haciendo durante la semana pasada y lo que resta de esta y algunos otros muy pocos se irán ya hasta la fecha límite que es el día 20 de diciembre para entregar los aguinaldos correspondientes. El representante de COPARMEX en la entidad señaló que el crecimiento que se registró en materia económica durante el segundo semestre del año permitió a las empresas pagar los aguinaldos. Además, hizo algunas recomendaciones a los trabajadores. A los empleados que están por recibir sus aguinaldos o que ya lo recibieron, pues que tengan mucho cuidado en el destino que le den realmente al aguinaldo. Es una compensación adicional al trabajo que hicieron durante todo el año y creo que siempre hay necesidades prioritarias al cual debe destinarse y ojalá así se haga en esta ocasión. Jorge Mercado, Noticieros Televisa.